A ver chicos, me gusta mucho esto de Karma, Varus, Azir, no me gusta mucho Renata, Kalista, me parece muy buena en ciertos aspectos, pero bueno, por el momento me gusta más la composición de T1. Esa silas es muy fuerte al principio, pero luego hemos visto que, cuidado que Víctor se puso el doble de daño. A ver, al final Víctor también es un campeón de más de daño, ¿no? Vale, Lee Sin fuera, ¿eh? Lee Sin fuera y Yone. Bueno, vamos a hacer el duelo de Metapops. Me gusta, porque prefiero eso a que se descontrole mucho la línea de top, ¿no? Al final. Peus creo que está jugando muchísimo mejor. Hay que ver Gumayusi, tiene que ponerse las pilas. Creo que la primera partida estuvo muy bien, pero la segunda estuvo realmente mal. Vamos allá, T1 haciendo la DDRX, ¿eh? Vamos a ver si pueden cazar a alguien por aquí abajo. Los han visto. Ah, bien. Ah, los han visto bien. Me gustaban esas partidas que a veces invadían, ¿eh? Y tenían que defender bastante bien. Estaba guay. Me gusta, me gusta, me gusta que se arriesgue tanto, tío. No arriesga o no gana. Cuidado, qué bien caberito aquí de Faker. Uy, abajo, uy, abajo. Explicada. Tiene que venir a Karril inferior, pues ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Le van a dar a Oner! Vamos a ver, porque lo que habían... ¿Lo habían visto? ¡No! Bien, 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 bien. Se lo lleva a Karma. Vamos a ver si Oner puede hacer algo, ¿eh? Tío, si lo estaban viendo, ¿no? Guau, creo que querían liársela, ¿no? Ah, pero es kill para Kalista, tío. Es kill para Kalista. Lo que pasa es que se ha muerto y se ha quedado... Bueno, no, se ha muerto también Varus. Oh, pero se ha muerto Kalista también, ¿eh? Cuidado, se están zurrando, ¿eh? Vaya escupitajo, tío. No lo han visto, no lo han visto, no lo han visto, ¿eh? Tío, es que están aquí los NPCs de los juegos. ¡Uy, se ha colado! ¡Se ha colado! ¡Se ha colado! Cuidado. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En esta partida tiene que separar T1, ¿eh? No se la puede llevar DRX, que hay movida ahí, ¿eh? Quiero que T1 está bastante más por encima, tío, pero es que DRX tiene la fe del campeón, ¿no? La fe del pueblo. Nah, esto está muy mal Kalista, ¿eh? Me parece una buena decisión, pero es que mirad la diferencia de Farmeo en el carril inferior. Bueno, pues se está pegando las vacaciones Kalisto con Deft, o sea... Sí, sí, literal. Van a intentar divear. Le van a divear, le van a divear. ¿Sabes, Zeus, que pasa algo por ahí? Zeus tiene el flash. Se tiene que mirar, bien. Se va a escapar igual, ¿no? Eso, eso, ven para allá, ven para allá. Primera torre para DRX. Para DRX, en teoría, o no, ¿eh? Cuidado en botcuente que va muy rápido, ¿eh? Esta Waze, depende de si yo lo haga parte de pegar, no van a poder, ¿eh? No, 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 no. Esto es para T1. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Zeus que intenta protegerlo. Se va a morir, finalmente. No es mala, no es mala, no es mala, no es mala. Finalmente, Zeus, por intentar defender la torre. Tiene ulti, que es. Ha sido un poquito aquí codicioso. T1, último golpe. Se muere, se muere, se muere, se muere. Se muere. Se tiene que flashear. Se tiene que flashear, tío. ¡Y vuelven estos ahora! Calista no sé si se va a recuperar. Esto es peor que el Viktor de la otra partida, ¿eh? De la segunda, ¿eh? Porque Víctor luego se ha recuperado un montón, pero no sé si Calista va a llegar a lo mismo, ¿eh? ¿Qué no hacen throw? Uy, 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 uy. ¡Qué bien lo ha hecho Faker! Espérate, espérate, que esto ha sido muy bueno para Faker igual, ¿eh? ¿No se va a morir o qué? Está llegando Gragas. Vale, se muere Este se muere Está muerto Está muerto Bien, bien, bien Bien Guma Yussi Bien Guma Yussi Vamos a ver Zeus Vale, y Diego está muy tocado Ah, no, no está tocado Está bastante a tope de vida No, no, no Uy, uy, uy Acaban de pillar a este Como se lo lleve a Guma Yussi ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando, tío? No estoy comentando nada Estoy flipando, tío Igualado Todo igualo Todo igualo Todo igualo Me gusta mucho el Joja Como comenta, tío Porque, tío Te da el aspecto competitivo Más real, tío Y es increíble, ¿no? Muy buena compañía, Ibai, ¿no? Que es el mejor narrador Que hay en la historia De deportes electrónicos La verdad Vamos a ver si tenemos pelea Está Kingen preparado para la cabra Llega la cabra Va a ser muy buena Acaban de pillar a Maru Vamos a ver si tiene que flashear La R de Zeus Es bastante mala Uno no ha sido de Zeus Ha sido de Zeca Esto es bueno para T1 Se muere a Ori Vamos a ver Porque ahora estaba bastante flojo Cuidado con Renata Que lo está haciendo muy bien Se ha quedado nada de vida Le van a dar la vuelta Sky No me lo puedo creer Esto Oler pegando fuerte ¿Pero qué es esto? Throw to throw ¿Pero qué hace Mery Y la nada de vida? No me lo puedo creer A Death Que te matan Que te matan Ay que no se muere Vamos a ver Acaban de pillar a Kery Vamos a ver si quieren luchar Le tira las trampitas Para intentar meterle un CC Vamos a ver si lo pueden limpiar rápido Al heraldo Se prepara T1 Para la teamfight Vamos a ver Porque acaban de pillar a Payo Sé que esto puede ser bastante malo Para DR Que se tiene que flashear El flash esta vez es bueno No se come la pared Y cuidado porque Zeca Tiene la ulti de Banu La va a echar Y bueno No va a ser Uy ha hecho bastante daño Cuidado Porque es que el AP Que le mete Es brutal No lo van a pillar O si No lo pillan Cuidado que se quieren dar la vuelta No me lo puedo creer El Zeus Ay 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 Si llega a entrar bien Ese Ay 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 Se tira con todo Acaban de pillar a Faker Cuidado la R Bastante buena Se va a escapar Derrapita Derrapada Derrapada Y freno de mano Si muy bien Muy bien Berit Berit está perfecto En esta partida Perfecto Muy bien Que lo hagas aquí Perfecto Para que no se metiesen A por él Uy cuidado con Oner Porque va a ser cazado Pero están todos muy tocaditos Se acaba de curar Con el azul No me lo puedo creer Acaban de matar a Oner Está siendo una Está del No entiendo nada Tío Y estaba con el flash Cuidado la cabra Bastante mala Vamos a ver Siguen pegándole Y castigando a esta torre Está cerca por la zona Quiere flanquear Pero también está Zeus pivotando Vamos a ver Llebla de guerra No va a pasar nada Van a intentar limpiar esto No lo limpian Cuidado Cuidado Oner Cuidado Oner Que no te pillen otra vez Por favor Oner Eres el mejor jungla del mundo No me jodas ahora No me jodas ahora Que pillo sí que es bueno Pero Uy hay Kingen Hay Kingen Hay Kingen Hay Kingen Hay Kingen Vamos a ver Porque está Berit por la zona Lo acaban de pillar La R bastante mala La R bastante Se la ha deleteado Se la ha deleteado Beril Se te ha ido la olla Se te ha ido la olla Beril Te pensabas que eras una Evelyn En la Season 3 No Él es Renata La R mierda Y encima te matan Uy Me ha rimado Está llegando Berit Cuidado con Kingen Kingen está jugando Bastante mal Bastante mal Las cabras no han sido las mejores También es verdad que Zeus lo ha neutralizado Bastante bien En esas peleas Que está llegando la cabra Tira su ulti Gragas Y sin ningún tipo de problema Creo que es un pick Muy acertado Vamos a ver Porque están tirando aquí La torre de Bot Tiene teleport Pero van a tirar esta torre Vamos a ver si quieren pelear En el momento que caiga la cabra Está llegando un teleport a la espalda Creo que lo han visto El equipo de Tiguán Lo ha pingueado Cuidado Vamos a ver Fake lo hace perfecto Fake lo hace perfecto Está llegando cerca por detrás Cuidado Porque no sé si tiene flan No tiene flan Se lo van a cargar Lo había hecho muy bien Pero estaba cerca la espalda Uy Están muy tocados de vida Están muy tocados de vida Ay que cagada ¿Qué está pasando? Spliteado Beryl No me lo podría ni creer esto ¿Qué están haciendo? Ay que se muere No me lo puedo creer El falange imperial de Zeca Esto puede bastante bueno Se ha plaseado Oner Lo roba Lo roba Lo roba Lo roba No me lo creo Oner es el mejor coño ¿Cómo se ha plaseado la R? De hacer robada por Zeca Cuidado con Fake lo ahora El niño bonito El rey demonio No me lo puedo creer Qué final Cuidado Ay también Te estaban viendo Te está Y la R fuera del mapa Y la R fuera del mapa Cuidado que estaba llegando También Deficio No esto es un desastre Esto es un desastre Y Dragón también Se arrasca Se arrasca Dice Madre mía Qué liada Tenía guardeado el bus Cuidado Vamos a ver Esa cabrita Esa cabrita Nada Espliteados Vamos a ver Porque puede ser buena La R de Renata Está pegando a Keria Se lo está bajando No me lo puedo creer No han matado a nadie Pensaba que habían cazado a alguien ¿No? Como pillar a Payos Está fuera No, no, no Sí, sí está fuera Está forísima Está forísima Está forísima No puede hacer nada Nada Esto No hay objetivo Menos mal No hay objetivo Pero bueno Es una kill también Qué bien está jugando Zeus Con este que hagas Qué bien está jugando Keria Qué bien están jugando todos El equipo de T1 Muy bien Dev se ha recuperado Como un auténtico loco Lo que pasa es que ha dado Un subdown muy muy gordo También El Nashor ha sido una Pésima idea Pésima idea Totalmente innecesario Creo que Beryl se ha ido No lo quiere pelear Derrick está muy cagado No, está Beryl Totalmente desposicionado Vamos a ver si quiere Tirar una ulti Va Honor a por él No Honor tiene que volver Honor tiene que volver Ya Honor tiene que volver Ya Vale, buena ulti No, la ha cagado La ha cagado La han cagado La han cagado La han cagado La R de Zeca Es muy buena Para robado Honor la ha liado También Honor se ha equivocado Van a buscar al Naso Porque no hay jungla Se puede flashear Se puede teleportar Alguien abajo Para limpiar Se han ido arriba No, no, no ¿Qué están haciendo? Cuidado que está Quienga sin moverse Quieren pillar a Faker Quieren pillar a Faker Esto puede ser muy bueno Se queda nada de vida Zeca Se muere Se muere Se muere Zeca Están entrando Van a intentar robar el varón No me lo puedo creer Flechas Se lo roba Se lo roba Se lo roba Se lo roba Esto es un atraco Esto es un atraco Esto es un atraco Van a armada Es de uno Manos arriba Se han equivocado Lo decía el Yoya Cuidado No tienen daño Están pegando Están pegándole a Keria Cuidado Hay que pegarles a ellos Hay que pegarles a ellos Chicos Vale A pegarle el Nexo Full Nexo Full Nexo O morís Palmáis 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 Full Nexo Keria Hostia Keria Lo celebro como si hubiesen ganado Increíble Te puedes levantar de uno Lo ha tenido DRX Y decía el Yoya Sabio de Oseya Esto es muy mala idea Punto de la partida Con lo que ha pasado Que le ha dicho Que era una mala situación Sí ¿Qué opciones tiene DRX? La tiene que jugar O sea ¿Qué hace? A ver Creo Creo que era una Una división difícil Porque Yo también habría ido al Nashor El problema es Que son cuatro campeones De enfoqueo Los cuales Tienen